La cita sigue el Departamento de Inscripción de Empleadores de la Caja del Seguro Social en Panamá Están suspendidas hasta nuevo aviso, situación que impide el ingreso de interesados en obtener beneficios de la seguridad social panameña Luego de derogado y el 2012 el crisol de razas y establecida por el gobierno de Juan Carlos Varela La nueva regularización del estatus migratorio a extranjeros Ahora se exige la afiliación a la Caja del Seguro Social de forma voluntaria Pero la situación se ha visto frenada a raíz del cambio en las autoridades de la Caja del Seguro Social Desde que asumió el cargo el director Alfredo Martíz Las citas para nuevos ingresos de extranjeros a la Caja han sido paralizadas Y ahora también condicionadas a cumplir con una serie de exámenes para saber el estado de salud del solicitante Con la intención de evitar su ingreso si presenta alguna enfermedad preexistente La Caja del Seguro Panameña indica mediante un comunicado de prensa Que el proceso de afiliación de extranjeros se mantendrá suspendido Hasta que la Junta Directiva de la entidad realice algunas modificaciones Al Reglamento General de Afiliación e Inscripción Se espera que en las próximas horas el gobierno del presidente Varela Presente una propuesta para resolver la crisis que afecta a venezolanos, colombianos, dominicanos y ecuatorianos Que viven de forma legal en Panamá y denuncian no tener acceso a los sistemas de salud Que viven de forma legal en Panamá y denuncian no tener acceso a los sistemas de salud Que viven de forma legal en Panamá y denuncian no tener acceso a los sistemas de salud Que viven de forma legal en Panamá y denuncian no tener acceso a los sistemas de salud